Listo, listo. Que lo quiere mas para atras o que? Listo, como el cartel de salvador. Que lo agarre. Anda manejando ya va? Si. Es cierto que anda perdida la pata? Ahorita me quedan perdida la pata. ¿Qué? Chloye, ¿entendisos choque? ¿Chloye? ¿Chloye, sentimos ese problema? ¿Nos choque? ¿Soc trae un verbo de miras en el hocico